Bueno, entonces, ¿qué es un grupo funcional? Vuelvo a repetir lo que había quedado pendiente del video anterior. Es un átomo o un grupo de átomos que está presente en una determinada molécula orgánica y que debido a su presencia le da propiedades químicas particulares a esa molécula. Algunas moléculas poseen más de un grupo funcional diferente, otras tienen el mismo grupo funcional repetido varias veces. El grupo funcional es el principal responsable de la reactividad química del compuesto. Por eso, todos los compuestos que poseen un mismo grupo funcional muestran las mismas propiedades. Entonces, para nosotros ahora, HC va a ser esqueleto hidrocarbonado, o sea, una cadena de carbonos con hidrógenos, y GF va a significar el grupo funcional característico. Por ejemplo, acá. Vemos acá una cadena de dos átomos de carbono con hidrógeno. Por lo tanto, la cadena carbonada, hidrocarbonada, coincide con el grupo funcional. O sea, acá el grupo funcional sería un alcano. En este caso se llama etano. Si a este etano yo le modifico y cambio este hidrógeno por un grupo oxidrilo, por un OH, también denominado grupo alcohol, deja de ser un etano, pasa a ser un alcano, perdón, deja de ser un alcano y pasa a ser un alcohol, y por supuesto, de llamarse etano, pasa a llamarse etanol o alcohol etílico, que es el alcohol que se usa hoy en día para sanitizarlo en las manos, para desinfectar una lastimadura, es el alcohol que está presente en las bebidas fermentadas. Y acá tenemos una tabla que me parece interesante que ustedes la revisen las veces que sea necesario para que puedan reconocer los grupos funcionales. Por supuesto que no pretendemos con los profesores de la cátedra de que se acuerden, digamos, nombres, etc., de cómo se nombró cada grupo funcional, sino que pretendemos que se acuerden esta parte de acá y esta columna de acá. O sea, cuando tengo dos átomos de carbono con enlace simple, el grupo funcional se llama alcano. Cuando tengo dos dobles enlaces con carbono a carbono, se llama alqueno. Cuando tengo triple enlace, se llama alquino. Cuando aparece un OH, o un grupo oxidrilo, se lo denomina alcoholes. Cuando tengo una cadena carbonada de este lado, estos R significa cadena de carbonos a ambos lados. Cuando tengo una cadena de carbono con hidrógeno de un lado, una cadena de carbono con hidrógeno del otro lado, o sea, dos cadenas de carbonos unidas por un hidrógeno, ahí la función, o grupo funcional, es un éter o éteres. Cuando tengo una cadena carbonada, como acá este R, pero que esa cadena carbonada termine de la siguiente manera, con un carbono con un doble enlace de un oxígeno y un hidrógeno, y ese carbono también unido a un hidrógeno, que se lo abrevia de esta manera, C-H-O-O, pero acá, digamos, no puedo ver que el carbono y el oxígeno están unidos por un doble enlace. Se lo llama grupo carbonilo a este carbono con un doble enlace de un oxígeno. Ahí la función que se forma, o el grupo funcional, es un aldeído. Cuando, en lugar de este hidrógeno, se reemplaza ese hidrógeno por otra cadena carbonada, o sea, una cadena carbonada de este lado, un grupo carbonilo, y otra cadena carbonada, o sea, dos cadenas de carbono unidas por un grupo carbonilo, a esa función se la llama cetona. Cuando este grupo carbonilo une una cadena carbonada, pero en el final tenga un grupo alcohol, a ese grupo funcional se lo denomina ácido carboxílico. Cuando al ácido carboxílico se le saca un hidrógeno y se le agrega una cadena carbonada, pasa a ser un éster. Cuando yo tengo un grupo carbonilo que termina con una cadena carbonada de un lado y que termina en un NH2, se denomina amida, a todo esto se lo denomina grupo funcional amida. Cuando tengo una cadena carbonada que termina con un NH2, se lo llama amina primaria. Si tengo un NH, pero a ambos lados una cadena carbonada, se lo llama amina secundaria. Y cuando tengo un nitrógeno unido a tres cadenas carbonadas, iguales o diferentes, se lo llama amina terciaria. Lo que nosotros siempre resaltamos es esta parte de acá, la amina primaria. ¿Por qué? Porque en aquella molécula orgánica donde haya un grupo amina con un grupo ácido carboxílico, a ese compuesto se lo llama aminoácido. Y los aminoácidos son, digamos, la base para formar proteínas. De ahí vienen aminoácidos, forman después las proteínas, por ejemplo. Si tengo un carbón unido con un triple enlace, un oxígeno al final de una cadena carbonada, a ese grupo se lo llama nitrilo. Bueno, los tipos de fórmulas orgánicas, la empírica es la que se usa generalmente en la bibliografía, la molecular o global también, la semidesarrollada, donde aparece ya la cantidad de enlaces que tengo, la desarrollada y la de distribución espacial. Nosotros por lo general usamos la molecular y la desarrollada. Acá tenemos una desarrollada, como lo veníamos viendo, esto sería un etano, un alcano, ya una condensada, donde tenemos este carbono CH3, este enlace y este carbono CH3. Así que esas serían las que más se usan. Cuando tengo un hidrocarburo ramificado, por ejemplo, empiezo a ponerle, digamos, ubicarlos en distintas categorías, los carbonos, por ejemplo, los carbonos que están con la letra A, se llaman carbonos primarios. Los que están con la letra B, acá no se alcanzan a ver, son los carbonos secundarios, a ver acá, un carbono secundario, no sé por qué se borró. Los carbonos terciarios son cuando tengo 3, por ejemplo, acá tengo 3, este sería un carbono terciario, este CH2 sería un carbono secundario, y cuando este carbono está unido a 4 carbonos, se llama carbono cuaternario. ¿Sí? Entonces, carbonos primarios son los que están con A, carbonos secundarios acá serían los CH2, carbonos terciarios sería este CH, y carbono cuaternario, este que está acá. Bueno, de esta manera, damos por terminado esta presentación muy breve de lo que sería la química orgánica.